No es tan sorpresa, Real Pilar de visitante ha vencido, ha derrotado 3 a 1 a Gimnasia Grima de la Plata, lo que de ganar esta tarde el SAT lo dejaría a dos puntos del puntero del torneo. Exactamente, gran sorpresa en la plata ganó el equipo Real Pilar, que fue casi verdugo en la fecha pasada del SAT, se le escapó por minutos al partido, imaginate lo que hubiera sido ese triunfo de Real Pilar, lo que se debe estar lamentando, ¿no? El equipo del norte de la provincia, porque de haberle ganado al SAT y hoy a Gimnasia estaríamos hablando de otra cosa, Chelo. Estaríamos hablando de otra cosa más para nosotros que para ellos, ellos se hubiesen puesto con el mismo puntaje que hoy tiene el SAT, se hubiesen puesto con 34 puntos y por ahí seguirían estando lejos. Es verdad, tenés razón, estarían lejos y lamentaría al SAT no haber ganado aquel partido. Pero lo que sucedió es que el SAT ganó con aquel gol agónico de la torera, Yamila Ruiz, sobre él ahora, ganó el SAT 3 a 2 y hoy se encuentra contra un puerto nuevo que no anda de la mejor manera en este torneo, último en la tabla, todavía no ha conseguido sumar de a 3 y el SAT tendrá que lidiar con eso, ¿no? Con esa presión de saber que de ganar se pone a 2 de Gimnasia sabiendo que en la última fecha lo tendrá que recibir aquí en este estadio en el 12 de agosto en Moreno. Y también para tener en cuenta es que el SAT tiene partidos quizás ahora más complicados también, ¿no? Que a Gimnasia le queda Comunicaciones, le queda Banfield, ¿no, Chelo? Pero también le queda que ahí yo hace un ratito te decía, no vaya a ser que no se llegue a una definición hasta la última fecha, ¿por qué? Porque a Gimnasia también le queda Banfield, ¿sí? Así que ese es un partido que ahí puede ser el que defina y encima jugando acá en el sur, en Banfield, en el sur de la provincia de Buenos Aires, estos serán la fecha 16. Como bien decías, si la fecha que viene nosotros jugamos con Comu y Gimnasia recibe a un Deportivo Español que de haber empezado con una campaña un tanto floja, ya hace cuatro fechas que no pierde. Sí, ya vamos a estar repasando también en el transcurso de esta transmisión que promete emociones. El último partido entre estos dos equipos, el SAT goleó allí en Puerto Nuevo 7 a 0, ni más ni menos a este equipo. Pero bueno, hoy es una nueva historia. También hay que contar que en el historial antes el SAT no la había podido ganar con dos jugados, dos empates, 3 a 3 y 2 a 2. Así que a tener muy en cuenta este equipo del SAT que ya presenta variantes, ¿no? Del último partido frente a Gimnasia, de frente a Real Pilar. Esto indica que el SAT ha perdido algún soldado después de aquella batalla, ¿no? Sí, Adrián, perdió una pieza que es clave en el puesto de cualquier equipo, que es la arquera. A Estefanía Farías, que en el transcurso de la semana, en un entrenamiento, yendo a tapar una pelota, sufrió el esguince del dedo meñique de su mano y esto la deja afuera del partido del día de hoy. Así que, bueno, el equipo va a salir con... Y también Ferrari, ¿no? No está dentro de los once. No está Ferrari, claro, que queda afuera por la quinta amarilla. Bueno, mientras ya se ponen en marcha estos primeros 45 minutos entre SAT y Puerto Nuevo. Arranca con toda esta fecha número 14 que tiene allí García. A ver qué pasa con el tiro de esquina, muy bien al arco, directo, le pegaba a Olímpico, le queda a Flor. La pelota vuelve Flor a recuperar, la había pegado Olímpico, muy bien. Va a poner de manos al área, fuerte para Sofio Ojeda. Le cae a Eli Martínez, a ver qué pasa. Una, dos por el área, cobro, penal, 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 penal para el SAT. Eli Martínez, ¿cómo la viste? Sí, claro, penal, tomó la pelota entrando como puntero derecho. Cuando ingresó al área pasó de un pie al otro la pelota y la jugadora de Puerto Nuevo la enganchó de atrás justito. Un claro penal. Le va a pegar la autora del último penal convertido por el SAT. Hablamos de Elisabeth Martínez, la santafesina, a quien también le cometieron el penal. Vamos a ver qué pasa con esta jugada. Abrirá el marcador el SAT. Veremos qué pasa o ganará el duelo Schmidt. Por lo pronto se verán cara a cara entre ellas, entre Eli Martínez y también Schmidt. Se posiciona en cuclilla, le salta de un lado al otro, se va acomodando todo para ver qué pasa. Eli Martínez la mira fija, mira la pelota. Va a dar el pitazo Sánchez a ver qué pasa. Que no invadan, que no se meta nadie. Ahora sí, todo dispuesto. Le va a pegar Eli Martínez. Toma poca carrera, le pega el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del SAT, del SAT! De la dueña de la llave para abrir el marcador Eli Martínez. Dice que el SAT le gana a Puerto Nuevo. ¡Uno a cero! Mira más de cerca Gimnasia de la Plata. ¡No le pierde pisadas el SAT! Va por la hazaña de ascenso directo. Se mete de vuelta en campeonato. Vamos a... La pelota le queda larga, por eso que sale Freirías. Toca Yamila Ruiz. De atrás mete la torera. Gana, muy bien. A ver qué pasa con esta. Toca para Iso. Iso para Rivas Bolaño. Se viene Flor. Le gana muy bien. Un buen pase para Delfina de Cachese. Le va a ganar la cuerda. Muy bien a Rodríguez. A ver qué pasa. Se mete en el área. Se mete en el área por el sector izquierdo. Toca al centro. A de cabeza. Aparece el I. ¡Gol! ¡Gol! Del SAT, del SAT, del SAT. De vuelta apareció Eli Martínez. Tras una excelente jugada Delfina de Cachese. Levantó la cabeza. La ubicó allá. Muy bien arriba a las siete. A la nueva goleadora que tienen estos match. Hablamos de Eli Martínez. Dice que el SAT ahora. Con casi todas las excelentes jugadoras que tiene este equipo. La pelota, recordemos, la gana Ruiz casi en defensa. Marcando de una manera encomiable. Arriba Bolaña en la figura de este partido que tocaba, intentaba tocar. Cuando la árbitra del partido, hablamos de la señorita Lorena Sánchez. De un regular partido, podemos decir. Da por finalizado este triunfo del SAT que deja dos puntos de Gimnasia de la Plata por 2 a 0. Los goles en el segundo tiempo. Elisabel Martínez, primeros de penal. Y luego, tras una excelente jugada de Delfi, centro a la cabeza de la Santa Fecina también. También puso el 2 a 0 y cifras finales para esta fecha 14 que aprovecha la derrota de Gimnasia de la Plata. Ganó, ganó, ganó la tele. Ganó el equipo de Putrino Maidana. Se vuelve a poner a tiro del torneo por el ascenso directo. Y veremos qué pasa. ¿Qué pasa, Chelo? Cuéntenos. Bueno, un partido que en el segundo tiempo se terminó por definir. Gracias a la velocidad y a la capacidad goleadora de la número 7 del SAT, Elisabel Martínez. Que abrió la cuenta, primero con un penal. Que fue cometido con una infracción hacia ella misma. Lo transformó en gol. Y más tarde, en una jugada colectiva entre Yamila Ruiz, Florencia Rivas. Quien elegimos también como la figura del partido. Y Delfina de Cacese, que termina la jugada con un centro perfecto a la cabeza de Márquez.